¿Qué es lo que se hace en el cine? Lo que estamos haciendo, pero que tenemos que seguir haciéndolo, hay una preocupación más prosaica y luego puedo pensar en las tardes cuando era profesor de universidad que dedicaba a ir al cine, que eran muchas, y era como un momento de libertad y de personal, de soñar con lo que trasladaban esas películas y de desconectar de la otra realidad, digo la otra porque el cine es una realidad, forma parte de nuestras vidas, pero bueno, de la otra realidad más diaria, por lo tanto pienso en el cine, pienso en esas tardes cuando iba al cine solo, después de clase. Bueno, no sé si es una anécdota, pero cuando estaba, viví un tiempo en París, entonces me iba muchas tardes al cine a ver cine español, con dos motivaciones, una, primero porque todavía no me enteraba bien del cine en francés, y segundo porque me reencontraba también con mi país, ¿no? Y en aquel momento recuerdo que las películas de Almodóvar estaban muy, muy, bueno, yo creo que siguen estándolo, ¿no? Y el cine español en general muy valorado en Francia, ¿no? Y por tanto, pues esa sería la anécdota que mi vida en París, el consuelo muchas veces era ir al cine para ver cine español, ¿no? Es porque me alimenta el alma, el espíritu, el pensamiento, es decir, es una necesidad, más que un placer, que también lo es, yo el cine lo veo como una necesidad vital. El cine es un lugar seguro, yo voy al cine.